¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magic Initiative y bueno, vamos a ver una entrevista, unos puntos de vista a los asistentes. ¿Cuál es tu nombre? Soy Guillermo Garza. ¿Qué tal Guillermo? ¿Qué tal te ha parecido el evento? Mira, está genial. Creo que es una muy buena iniciativa que se traiga en ese tipo de contenido. Acabamos de salir de la plática de Marvel. Está genial ver cómo te platican lo que ha pasado en los últimos dos años. Vimos cómics desde 1930, qué ha pasado con Hulk, qué ha pasado con los Avengers, qué ha pasado con los X-Men. Todos los estantes están muy bien montados. Da mucha emoción ver lo que se viene. Por ejemplo, estar viendo lo que viene con Ghost in the Shell, ver a Scarlett Johansson, ver a La Liga de la Justicia, esta nueva franquicia. Lugares así hacen falta. Yo traigo a mis hijos. Es una tradición cada año traerlos a temas así. Es un lugar familiar, súper seguro. Los invito a que vengan. Pueden comprar cosas, pueden ver trailers, pueden tomarse fotos con memorabilia. Pueden hacer algo muy divertido y salir de la rutina. Perfecto. Y eso era lo que yo te quería preguntar. ¿Vienes con toda tu familia? Sí. Es costumbre. Ya nos mencionaste que es costumbre te voy a traer a la familia a este tipo de eventos. Sí. Aparte de esto, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperabas ver? ¿Qué era tu, digamos, el selling point del evento para ti? Mira, la semana pasada estuve en La Mole y para mí La Mole es anime, es más memorabilia, más colectronista. Y aquí yo quería ver las pláticas, quería ver esa entrevista. Sé que van a sacar la premier de Ghost in the Shell aquí. Entonces, es un ambiente diferente y era más como estar cerca de los canales. Ok. Entonces, creo que la suma de La Mole y esto podrían ser una mini Comic Con. Ok. Entonces, eso es lo que queríamos hacer. Perfecto. Y bueno, ya comentaste, mañana vas a estar por acá en la premier de Ghost in the Shell. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Sí, hasta luego. Y suerte y que lo sigan disfrutando. Gracias. Hasta luego. Vengan. Y estamos aquí con una de las asistentes de Fanaticom. ¿Tu nombre es? Ana Paola. Hola, Ana. ¿Vienes de aquí a la Ciudad de México? Sí. Ok. ¿Qué tal te ha parecido el evento? ¿Qué expectativas traías del evento? Bien. Pues traía las expectativas que siempre traigo cuando voy a eventos así. Ok. Es tu costumbre venir a Conques, Moles, a llegar a Fanaticom. Ok. ¿Cuál es lo que, o qué era lo que estabas buscando más? ¿Qué es lo que te hizo comprar el boleto para estar aquí en Fanaticom? Ah, pues me llamó la atención la parte de los cómics. Ok. De que iba a haber cosas de cómics y de películas sobre cómics y así. Ok. Listo. ¿Y siempre vienes disfrazada? Sí. Ok. Ahora te tocó de Robin, pero ¿de qué más te has disfrazada en eventos anteriores? Ah, me he disfrazado de Harley Quinn. Ok. De la Bruja Escarlata, de la hija del Joker y de Dark Phoenix. Ok. Bueno, entonces pues ojalá te la sigas pasando bien y pues por acá nos estamos bien. Gracias. Gracias. Nos vemos, que estés bien. Seguimos aquí en la Fanaticom cubriendo el evento y nos encontramos ahora con... Alejandro Gómez Landeros. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal te ha parecido el evento? Me ha parecido bien. Ahorita no tiene mucho que llegue. Ok. A la pena estoy recorriendo. ¿Es tu primer día? ¿No hoy veniste ayer? No, la primer día que vengo. Ok. Vine el día de hoy. He comprado unas pequeñas cosas. Estoy viendo si hay un poco de variedad a comparación de otras exposiciones que he visto. Hablando de eso, dos preguntas. ¿Qué compraste? Compré unos juguetes de colección de Star Wars. Ok. Y una chamar. Ok. Y segunda, ¿qué diferenciador ves o qué diferencia ves entre este evento Fanaticom con otros eventos del mismo estilo orientados al mismo tipo de película? ¿A qué puedes... te dejan... no hay tanto de venta. O sea, hay más exposiciones. Aparte de las exposiciones, te dejan que te tomes más fotos que en los otros eventos nada más te venden. Ok. Y no hay más... ¿No hay interacción más allá de las ventas? Más interacción, sí, perdón. Ok. Y vemos que vendes con tu familia. ¿Acostumbras a hacer esto, a venir con toda la familia o es algo que a lo mejor el evento se prestó para eso y tú acostumbras venir solo, cual es digamos... No, siempre vengo con la familia. Ok. Bueno, pues muchas gracias y que sigas disfrutando el evento. Venga. 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 Venga.